Queridísimo, flaqui, guapo, qué gusto saludarte, Gonzalo Oliveros, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Meta la panza, saque la pompa, desarruguele el alma, desarruguele la frente, abra los ojos, no mienta. Fíjate, estabas hablando del debate chilango. Solo este fin de semana hubo debate en Guanajuato, debate en Puebla, debate en Veracruz y debate por la alcaldía de Guadalajara, más para el Senado en Nuevo León, o sea, debatitis en todos lados. Y en todos lados, y mira que el chilango sí sobresale porque le han intentado tener mejores formatos. Yo le quitaría, le hubiera quitado ayer una de las moderadoras que sinceramente sobra. Muy bien Pedro Gamboa a propósito, pero los demás formatos de los demás debates, qué cosa tan rígida y tan mala. Pero bueno, eso no es culpa de los que los organizan, sino de los partidos políticos. El hashtag Clara Godoy. Pero hay que aclarar, es porque se confundió Gamboa, ya que estaba hablando de Ernestina Godoy, Santiago Taboada. Entonces, podría entenderse un poco, más allá del peinado, que sí hay grandes similitudes, pero esa es otra historia. Bueno, Mario Campos, politólogo, periodista, es un agasajo tenerte, arroba Mario Campos con nosotros. No nos veíamos, decíamos hace un momento, Mario y yo, desde un evento de Apple hace no sé cuánto tiempo. Pero hoy nos presentas esta atención del nuevo campo de batalla. Así se llama, batalla por la atención. ¿A qué te refieres con batalla por la atención? Oye, primero que gusto estar contigo, Fernández, con Gonzalo, que hace muchos años nos conocemos, que me encanta compartir micrófono con ustedes. A que buena parte de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años, es que cada minuto disponible que tenemos hoy lo estamos destinando a mirar la pantalla de un teléfono celular o de una tablet. Y eso tiene que ver con que estamos frente a las máquinas de formación de hábitos más poderosas que existen en la historia de la humanidad. No hay otra cosa que tú hagas más desde que te levantas hasta que te vas a acostar que mirar tu teléfono, desbloquear tu pantalla, hacer alguna interacción en una red social y esperar la respuesta que vas a recibir. Y por eso el libro justamente se llama La batalla por la atención, porque explica cómo es que estas empresas han desarrollado estos diseños, estas interfaces, que son tan atractivas, tan potentes para retenernos ahí y qué implicaciones ha tenido esto. Mario, ¿qué opinión te merece? Y a ti, Gonzalo, también de pasada y a todos ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, que hay ya ciertos lugares en el mundo en donde el celular está prohibido. Tú de tal hora a tal hora no lo vas a usar, tú a la escuela no entras con celular, tú consultas una tablet o una computadora, pero se acabó el celular para muchos niños, jóvenes, adolescentes, y bueno, parece que esa sería la tendencia en algunos países. Sí, yo creo, no sé cómo lo veas, Gonzalo, pero yo creo que estamos viendo una etapa, entrando en una etapa nueva, donde después de muchos años de volcarnos de cabeza en estas redes, cada vez hay más conciencia sobre los efectos negativos que tienen. En el tema de la infancia, como bien dices, en varias partes del mundo se está legislando para tratar de sacarlas, sobre todo de los espacios de las primarias. En algunos lugares están regresando los libros físicos, ¿no? Y por ahí hay un video de en Suecia que le dan libros de papel a los niños. Y están impresionados. Los descubren, o sea, los ojean, los huelen, los ojean, o sea, nunca habían tenido un libro. Pero sí tiene que ver con esto, que estamos empezando a poner reglas, y yo hago el símil que es como con la industria automotriz, que cuando arrancó no tenían bolsas de aire, ni frenos de alta potencia, y que al paso de los años le hemos ido agregando cosas, porque sabemos que queremos los autos, pero tienen efectos que hay que mitigar los efectos negativos. Pero fíjate, a diferencia de los autos, que no son adictivos, en este caso, efectivamente tener un gadget, un dispositivo, causa una adicción, como puede ser el azúcar, el tabaco o el alcohol. Y entonces, al igual que el azúcar, el tabaco o el alcohol, pues yo puedo estar a dieta, pero me voy a dar una escapada y voy a comerme un dulce, ¿no? O me voy a fumar un cigarro, aunque esté prohibido. Aquí, tanto niños como adolescentes, después de que les estamos dando un teléfono, una tableta, siempre van a buscar el momento en el cual volver a ellas, cómo poder balancear y cómo poder combatir esa adicción. Sí, y me gusta el símil que pones, Gonzalo, porque yo lo comparo como si fuera una anforita, nadie por la vida andaría levantándose y echándose un trago, y al rato otro trago y estás... Bueno, en el caso de la adicción a las pantallas, hemos normalizado que tú estás platicando con alguien y estás volteando a ver la pantalla de tu celular, y estás en la oficina, en las juntas, o estás en las clases, yo doy clases hace muchos años, y la batalla porque pongan el foco en lo que está pasando en el salón de clases y no en la tablet, no en el teléfono, es muy complicada. Entonces, tiene que ver, yo creo, Gonzalo, con varios elementos. Uno, el primero es una elección personal, porque lo primero es si no tomamos conciencia de que sí hay efectos y que aunque no pagues en dinero, sí hay costos, costos personales, datos, por supuesto. Pagas tú fundamentalmente con tu información personal y pagas con la atención, y que la atención es un bien finito, es decir, el que tú estés viendo la pantalla implica que dejas de poner atención en otras cosas, aunque en estos años tengamos esta idea de que puedes ser multitasking o puedes estar… Pero por eso se están estableciendo, digamos, recomendaciones y reglas. Te pongo un ejemplo que creo que hay gente que nos está viendo que le puede sonar familiar. El tema de no dejes el celular cuando te vas a dormir en el buro, porque lo primero que hacemos es despertar a medianoche, estirar el brazo y clavarte 40 minutos otra vez navegando, en lugar de que tuvieras que hacer un esfuerzo para pararte. Los teléfonos lo que han hecho es cada vez más fácil el que estemos en ellos. Nosotros tenemos que hacer un poco más difícil para poner estas barreras y lograr despegarnos un poquito de las redes. Levantan una demanda importante algunos estados en Estados Unidos contra Apple por este dominio, digamos, del mercado de los celulares. Lo platicamos hace tres semanas, alguna cosa así. Y eso me cuestiona, estos aparatos pueden ser herramientas o armas. ¿En qué momento es herramienta por parte de la empresa que lo hace? ¿Y en qué momento nosotros, usuarios, los convertimos en armas? Sí. ¿O de dónde viene el que sean armas y herramientas? Mira, yo creo que parte es que a veces se genera un producto y tú no sabes las implicaciones que va a tener hasta el paso del tiempo. Te pongo un ejemplo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Como en los EMPIC. El tema de la polarización social que estamos viviendo en buena parte del mundo en México no es la excepción. Y que en parte, por lo menos en parte, tiene que ver con este mundo que se ha desarrollado en lo digital con los famosos cámaras de eco, donde tú te rodeas de gente que piensa como tú. Hoy el algoritmo está cada vez más fino para darte lo que quieres ver, aunque sea algo que a lo mejor… Es decir, no te va a mostrar algo que cuestione tus creencias, porque corre el riesgo de que tú apagues el teléfono. Y entonces lo que hace eso es que cada vez los grupos se encuentran menos terreno común. Lo vemos en Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas que ya viven en realidades diferentes. En México, entre los seguidores y los críticos del observador, cada vez hay menos terreno común, el tono de la discusión. Hay que ver la cantidad de agresión que encontramos en redes como X, por ejemplo. Es la peor. Pero así como tienes efectos negativos ahí, tienes efectos, por ejemplo, para adolescentes en el tema de la autoestima por redes como Instagram, en donde depende de like y depende de la recompensa, cómo me siento yo conmigo mismo y cómo me siento con los demás. Entonces, yo creo que la pregunta que haces, Fernanda, es pertinente. Yo no creo que deliberadamente alguien dijo vamos a generar sociedades divididas y polarizadas. No. Pero una vez que la herramienta está ahí y que se va usando, hay consecuencias del uso. Yo no sé si deliberadamente al principio dijeron que no pase un minuto libre sin que la gente esté viendo la pantalla del celular, pero hoy tú ve a cualquier restaurante y ve a la gente, ve a los aviones, ve... No hay un espacio libre que no esté ocupado por la pantalla del celular. El otro día mi hija, estoy hablando de adolescentes, me dice, fíjate que encontré una aplicación en donde cuenta cuántas veces le he dado like a una publicación en Instagram. Desde que abrí mi cuenta a hoy dos millones de veces. ¡Wow! Estoy aterrada, mamá. Yo ya no quiero esto. ¡Qué maravilla! Dos millones de veces. Cuando vemos el cúmulo... Claro. ...en una semana de lo que somos capaces de interactuar, es brutal. Sí. Hoy estamos más cerca de quien está lejos y estamos más lejos de quien está cerca. Sí, y además está pasando que estamos construyendo un poco un mundo a imagen y semejanza. El algoritmo te dice lo que quieres ver todo el tiempo y se vuelve complicado de pronto mirar otras cosas. ¿Dónde se compra tu libro? Mira, afortunadamente, Fernando, ya está en todos lados. Lo en digital lo pueden encontrar. ¿Amazon? En Amazon lo encuentran. Ahí es muy fácil y muy rápido. En audiolibro también para quien quiera.